Pero bueno, pelotazo, hablame de Karim Benzema. ¿Qué tenés para contar? Yo creo que te desconcentraste porque estabas pensando en tu amiga que no te vienes de ir hace dos semanas. No, no, no. Fútbol farándula. Mañana me traes el de Kikir, el pelotazo. Sí, claro, prometí. El fútbol farándula de hoy nos trae una historia muy triste, bien penca, la verdad, porque Karim Benzema está metido nuevamente en un forro. ¿Con quién? Con esta muchacha que está atrás. Se llama Victoria Dorval. Es una prostituta belga. ¿Cómo le decís así, pelotazo? No, no, es así. Es prostituta. Bueno, ya, una mujer de la calle. ¿Qué te parece? O sea, mejor. Mirá si lo están viendo en Bélgica, el programa. ¿Cuál es el problema ese, Kikir? Mírala bien. ¿Encuentras algo raro en esa foto? Tiene las tetas más grandes que la cabeza. ¿Me creerías si te digo que es transexual? Ay, ay, ay. Una transexual que en un sitio web belga, dije belga, no belga, ojo, belga, dijo que el delantero le había pagado cinco millones de euros por acostarse dos noches con él, él, ella. Tanto dinero. Tanto dinero. El problema es que Benzema ya está metido en un juicio porque se metió con otra prostituta, esta no transexual, sino que era niña, se ha ido a dejar con su amigo Riveri. Están en un juicio. Entonces ahora se vuelve a meter en otro embrollo y, bueno, Victoria. Tanto dinero para pasar dos noches. Tiene 29 años. 29 años, bueno, en su tiempo se llamaba Johnny, así que suponemos que ahí tenía 29 centímetros. ¿Vos tenés alguna forma de comunicarte con Benzema? No. ¿Para qué? Por la mitad del dinero yo me pongo peluca, lo que sea, no hay ningún problema. Sí, perfecto. ¿Pero estás solo? ¿Pero sabes cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Que Victoria dijo que cuando le dijo a Benzema, me parece que eres pagar 500 mil dólares, pero yo soy transexual, o sea, yo fui hombre. Elijo, no, mejor, ha sido mejor. ¡Epa!